Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo videito para el canal El día de hoy vamos a hablar sobre el colosal temporada mítica 3 El colosal ha vuelto y los monstruos míticos son los protagonistas En este gran evento, aquí no sé por qué le ponen gran evento Mierda porquería de evento carajo, así es como se tiene que llamar No sé por qué nos quieren engañar Obtener monstruos míticos originales de la temporada 3 Y monstruos míticos cósmicos de la temporada 3 Quiero hablar aquí de una cosa importante Vamos a dividirlo en dos Vamos a dividir la mierda que es el colosal y el delicioso que es el evento de cruce En el cual tenemos la posibilidad de que nos salga un mítico no 100% Pero sí un tiempo de legendario Entonces vamos a dividirlo en dos El colosal una mierda porquería El delicioso un evento que vale la pena gastar gemas Así lo voy a poner Ahora, también aquí una cosa importante Mucha gente me dice es que Oye, ¿por qué no pasas los cruces antes? Vaya porquería de canal No sé, o sea, se empiezan a quejar A ver, este maldito evento Este evento de porquería Las combinaciones hay que descubrirlas Y salen el mismo día ¿Yo cómo se las voy a pasar? Si ni siquiera las sé yo Es una locura con esto Y en verdad hoy sí estoy molesto Porque me han llegado un par de mensajes Que digo Vaya, vaya, vaya retrasados mentales Pero bueno Ya cada quien sabrá De quién estoy hablando Y en verdad Si estás viendo este video Eh, no Quiero decir groserías Porque no acostumbro a decir groserías Pero Ah Ya, ya no me voy a enojar Dice Si consigues a Mood Flow Como resultado Vuelve a probar esa combinación Estás muy cerca Esto quiere decir Que si te sale Mood Flow La combinación es correcta Comienza de nuevo Y prueba con una combinación diferente A ver ¿Qué es lo que nos da flojera? O a ver ¿Qué es lo que nosotros no queremos hacer? ¿No? Simplemente para poder Eh, en vez de estar pidiendo los cruces En vez de estar me fregando por mensaje Lo que van a hacer es esto Ponen aquí esto Eh, dice que son monstruos legendarios Bueno, pues nos vamos a de fuego Nos vamos a uno de fuego Le ponemos Eh, dice que legendarios Aquí tenemos al Saulot Y podemos poner también a Dinerator ¿No? A ver Hacemos un maldito cruce Y si nos sale un Mood Flow Significa que la combinación es correcta Aquí Es una porquería lo que nos salió Entonces No 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 es la combinación Así que no me estén fregando Y hagan esto En verdad En verdad Hoy sí estoy enojado Porque me sacaron Me desesperaron Ah, hoy sí me sacaron De mis casillas Estas dos personitas Y en verdad En verdad En verdad Los cruces Salen el mismo día Y hay que descubrirlos Ah, ahorita Solamente Hay Cuatro cruces Descubiertos Y no más Hay que gastar gemas Para poderlos descubrir En este evento El que vale la pena Es Shelly Yo creo que Si vas a gastar gemas Si vas a invertir gemas Es para sacar a Shelly Pero para eso Tienes que hacer Muchísimas combinaciones Muchos nos confiamos Y me incluyo Para que salgan las combinaciones Ya sea en mi página En la de Monster Legends CF O en cualquier otra página Que suba Este tipo de noticias ¿Qué es lo que pasa? Que ya A la gente Le da flojera La gente No quiere gastar Sus gemas Pero si en otras porquerías Y se atienen A que salgan En las páginas Y cuando no salen Agarran Y se quejan Vaya mierda De página Que no sacan Nada de aquí A ver Pues ustedes mismos Los pueden hacer Carajo Pero bueno Ya no me voy a enojar Ya no me voy a enojar Ya saben que yo soy Un ser de luz total Así que yo no me enfado En verdad No me enfado Con nadie Los quiero a todos Pero Esas dos personitas Vayan Y chin Ya saben No Así que bueno Pues nada Así Así es como vamos a poder Obtener las combinaciones Para el evento Vamos a dividirlo en dos Uno Es el colosal De mierda Porquería Y el otro Es el delicioso Donde hay una posibilidad De que nos salga El El tiempo De legendario De hecho Sale 100% Tiempo de legendario Porque Un legendario Tarda lo mismo En eclosionarse Y en cruzarse Que un mítico Un cósmico O un corrupto El tiempo No va a cambiar Entonces Que es lo que pasa Que un evento Es el que vale la pena Y el colosal Es una mierda Entonces En este canal Vamos a dividir Cuando yo diga Colosal Es porque es la mierda De evento Y cuando diga El delicioso Es porque el evento Vale la pena Así lo voy a poner Y así espero Que se quede Aquí en el canal Para que ustedes Puedan distinguir Que evento En que evento Conviene Invertir gemas Ahora bueno Nos estas diciendo Que tienes 4 combinaciones Efectivamente Tengo 4 combinaciones Para ustedes Voy a poner la Bueno en si Tengo 6 Porque veo Que ya pusieron Mas De hecho ya Ya hay mas Entonces bueno Voy a mostrar Las imágenes Aquí Y ustedes ya verán Cual de los monstruos Les conviene sacar La primera imagen Que tenemos Aquí Es Sparkismantis Más El otrón Y vamos a obtener Como resultado A Ignazaur Que es un monstruo Que es Buen atacante Pero no creo Que valga Del todo Gastar gemas Aún así Pues como les digo Yo creo que Este evento Es una total mierda Y no se Por qué Mucha gente Quiere gastar gemas Se aferra Recuerden Que el día de mañana Va a salir La carrera De equipos Y es importante No tener No tener La torre Ni dal Ni el árbol De cría Ni la montaña De cría Llenos Porque al momento De que salen cruces En vez de De que todos Hagamos un cruce De que los 30 Miembros del clan Cooperen Solamente cooperan 5 personas Que son los que Entienden Que este evento Es una mierda Y las otras 25 Que se han gastado Muchas gemas Y luego Cuando se les pide Pagar nodo Dicen que no tienen Pero bueno 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 Ya saben La siguiente combinación Es Reca Más Metalicia Y como resultado Vamos a tener A Split Fire La siguiente combinación Es Hedra Más Silver Y como resultado Vamos a obtener A una nueva Monstra De las Mythic Creo que esta fue La última De los Cósmicos De planta El Chuck Mowkly Que es Es buen Torturador De hecho Yo creo que Si de aquí Tuviera que elegir Alguno Elegiría Al De la combinación Del final Pero bueno Esta es la primera Imagen que tenemos Por aquí La voy a quitar Y vamos a pasar Con la segunda Que también Aquí ya vienen Un poquito más De combinaciones Para que luego No me anden fregando Es que no hay Combinaciones Es que no hay Combinaciones ¿Por qué no las has puesto En tu canal? Pues ya Ya lo expliqué Para que luego No me empiecen a fregar Pero bueno Aquí tenemos Timerium Más Mirac Podemos obtener Como el resultado Manipulate Quijote Más de Baroniz Ferrus Luego Little Red Murray Cap Más Jimas Vamos a poder Obtener como resultado A Nottingale Y por último El último Que yo tengo El último Que ha salido Para que no me digan Es que donde Está el de Shelly Donde chingado Está el de Shelly Pues no No está allí Como lo están viendo aquí Ya cuando lleguen A sacar la combinación Y se filtre La voy a estar poniendo Ya sea por la comunidad Del canal Porque no voy a subir Otro video Haciendo este tipo De babosadas Porque en realidad Este evento Ni siquiera Le tendría que estar Dando Dando importancia Pero bueno De hecho el día de hoy Ni siquiera iba a subir videos Pero dije Bueno Bueno Ya me voy a calmar Voy a estar relajado Y al final Pues termino explotando aquí Pero bueno Da igual Da igual La última combinación Es Harusami Más Zorgon Y como resultado Vamos a obtener A Kaguya Así que bueno Vamos a quitar la imagen Que tenemos por aquí Y listo Pues estas son las combinaciones Que hasta el momento Se han filtrado Todavía no sabemos Cuál es la de Shelly Todavía no sé Cuáles son Las de los demás monstruos Así que tranquilos Tranquilos No me vayan a empezar A bombardear nuevamente Con mensajes Porque me voy a enojar Mucho El día de hoy Estaba de buenas Por eso no vanía A nadie De las personas Que me preguntó Pero créanme Que un día Que me agarren De malas Tanto en Messenger Tanto en mi página Como también En los comentarios Del video Créanme Que se van a ir baneados Pero bueno Voy a ser un ser de luz Bueno soy un ser de luz Más bien Que no se enoja Que no se enfada Así que bueno Pues voy a dejar Este video por aquí Ya me dejo De hacer corajes Ya saben Hay que seguirse Suscribiendo al canal Activar la campanita De notificaciones Y nos vemos Chavalotes Hasta el próximo videito Que yo creo que va a ser El día de mañana Porque hoy Aunque va a ser tarde Voy a subir Bueno ya Cuando ustedes Estén viendo este video Ya pasó el stream De League of Legends Así que Si pueden pasarse por ahí Serían bienvenidos Nos vemos chavales